Muchos Cochabambi nos están esperando en este momento una agrupación que nos va a hacer bailar a todos los bigotones. Señoras y señores, con ustedes... ¡Sabor! 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 Wilson, por favor, pase ahí al frente. Qué gusto tener estar acá, Wilson. Gracias a nivel, Wilson. Muchas gracias. Bienvenido a Vigote Show, Wilson. Bienvenido a Vigote Show. ¿Cuándo llegaron? Precisamente hace como una hora estamos de retorno de Puerto Quijarro. Ayer estuvimos en una gran presentación en Puerto Quijarro. Un abrazo. Muchas gracias por ese gran recibimiento. ¿Sabes hasta qué hora que estamos? Hasta las 6 de la mañana. Y de ahí en directo le tiraron. Terminamos, bajamos de escenario, nos venimos acá, hacemos un poco de de cambiarnos y luego a escenario. Luego de acá tenemos otra presentación. ¿Podemos hacer un poquito de publicidad, por favor? Claro, pero por favor. Estamos en el Trapichero Santa Cruz. Por primera vez en el Trapichero. Ahí estamos hoy. Sabor, sabor, como sabor en vivo. Totalmente en vivo. A partir de las 10 de la noche están cordialmente invitados. Oye, y el animador, muy bien el animador. Gracias. Caramba. Te voy a saludar. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Oski, ¿verdad? Oski. Oski, nosotros también tenemos un animador. Podría haber un gran versus de animadores. Sí, señor. Cuidado con eso más adelante porque nuestro animador puede animar lo que sea. Tráigamelo, tráigamelo. Me lo voy a comer. Se lo va a comer. Vivo. Oye. Escuchá, escuchá nuestro animador. Va a responder. Mirá el animador. A ver, responda. ¿Acepta o no acepta? Claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Sí, señores. Diga un sabor, sabor con... Como usted sabe hacer. Sabor, sabor con más sabor. En Bigote. El show. Espera, espera. Le toca, le toca. Desde Bolivia para el mundo. Aquí está en este tremendo escenario de Bigote. Sabor, sabor con más sabor. Super eso. Super eso. A ver. Señoras y señores. Desde... Desde... A nivel nacional. ¿Qué hace? Es lo mejor. Pero hombre, ¿qué le pasa? Sabor, sabor con más sabor en Bigote. Mira mis trompetas, lo que dice. Mira mis trompetas, dale. Ay, 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 lechón. Para ti. Me agarra el desprevenido. Bueno. Un gusto, un gusto. De verdad, un gusto y un placer. Mira, mira, mira. Animar con esta gran agrupación internacional. Bueno, y el mejor programa de las tardes. Bigote, el show. El show. Bien, oye. Así es. Pero ya se equivocó de entrada. Yo sé que lo puede hacer mejor. Así que prepárese porque tendremos el versus. Más adelante vamos a tener un versus de animadores. Exacto. Y quiero destacar, de verdad, y felicitar porque arrancó, arrancó Wilson siendo un meme que dio vuelta al mundo. Y ahora es el vocalista. El vocalista. ¿Qué pasó? No, no. Así nos van a tratar, hermanos. Mirá. Mirá. Yo conozco a un señor así que es muy parecido en Cochabamba. Mirá, mirá, mirá. Es igual. Es igual. Es igual. Mirá. Qué gran sonrisa. Él es el meme famoso del mundo. Ahí está. Qué bueno. No, pero bueno, buena banda. Bueno. ¡Gracias!